Aquí llega alguien que puede ayudar. No, te equivocas de nuevo. ¡Belman! Me empezaba a preocupar, creía que te habrías perdido o algo así. ¡Me he perdido! ¡Muchas, muchas veces! ¿Has encontrado a alguien que viva aquí para descubrir dónde estamos? A nadie. Bueno, a nadie que no quiera comerme o envenenarme. Pero miremos allá arriba. Ah, pretendes que suba allí, ¿verdad? No lo pretendo, pero sería un detalle por parte de la jirafa más amable que conozco. ¡Eh, Melman! ¡Lo has conseguido! Aquí está nuestro héroe. ¡Me alegro de verte, colega! ¿Cómo habéis llegado aquí, chicos? ¿Te puedes creer que resulta que había otro camino? ¡Oh, otro camino! ¡No! Así que me he jugado el cuello y la espalda rodando sobre esa roca enorme para que me digas que había otro camino. Lo importante es que estamos juntos. Ah, ¿y qué has dejado de gritar? Sí, bueno. ¿Habéis descubierto al menos dónde estamos? No, pero algo me dice que lo descubriremos allí arriba. ¡Guau! ¡Menudas pistas! Al menos no podremos decir que nos hemos estrellado en un sitio feo. ¡Por fin! ¡Una oportunidad para decir... ¡Mola! Sí, hemos aterrizado justo en mitad del paraíso. ¡No sé! ¡Tengo una extraña sensación en el estómago! Yo también tengo una sensación extraña. Pero está claro que es diferente a la tuya. Es casi como si hubiera estado aquí anterior... Niñas, ¿por qué tanta charla? Tenemos un avión que reparar. A buscar herramientas. Hay que dejar este pájaro listo para volar.